¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Shiro y les traigo un nuevo video de Gran Fantasía en Español. Pues bien muchachos, con el último mantenimiento que había llegado, pues no sabían, había pues aparecido un nuevo NPC llamado Meximo en Zabelcar. Es acerca de un evento de los simios, nuevamente voy a dejar abajo los links o el link para que lo puedan checar ustedes mismos. Así que pues, nada, voy a empezar a hacerlo antes de que comience a venir más gente y me quiten todos los monos. Ah, ojo que este evento activado, este evento se activa a cada cierto periodo o a cada, digamos, una hora específica durante el día. No sé si una, dos o tres o cuatro veces, no sé, la verdad, no tengo ni idea ya que mis compañeros han encontrado este evento en diferentes momentos. No sé cuál será la regla de esto o cómo se activa, pero yo ya estoy aquí, así que pues empezaré a matar algunos de estos. Probablemente no vayan a oír el sonido porque le he bajado, o sea, el volumen de la música la tengo muy bajo. Pero no se preocupen muchachos, estoy seguro que se va a oír alto, ¿ok? Así que pues, vamos a comenzar pues con esto. Lo primero es que tenemos que venir a Máximo y pedirle la misión de observación de los simios. La cual la tengo, a ver, permítame verla al toque nada más, porque no quiero que venga más gente. A ver, acá, precisamente, nos pide recolectar 50 de estos pelajes, pelajes de simio espeso. Estos se consiguen por, pues, con tu contribución en este evento. Supuestamente debemos de atacar a 100 de estos monos, ¿ok? Depende de la cantidad a la que tú mates, o ataques, o lo que sea, pues te van a mandar al buzón la recompensa con una cierta cantidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues, simple, estamos acá con el NPC. Y, a ver, si no me equivoco, permítame, si no me equivoco, hay que pedirle, te ayudaré a encargarte de simios deprimidos. Creo que es eso, si no me equivoco, haces demasiado, voy a asegurarte de tener un baclo de madera de tocos. Ok, ok, ok. A ver, veamos. Yo recuerdo, a ver, traeré de los simios karateka. Ah, ahí está, es esto de acá. Y luego, pues, nos da un baclo. Este baclo tenemos que abrirlo, tenemos que equipárnoslo. Ah, ok, son eventos distintos. Los karateka se encuentran, si no me equivoco, estos eran unos, ¿ok? Estos son un colón marrón y esos son karateka, creo que esos son los deprimidos, ¿ok? Los karateka podemos verlos acá, muchachos, son unos simios grandes. ¿Cuál es la idea de esto? Pues, obviamente, si yo le pretendo atacar, pues, como pueden ver, no le hago nada. Él, si me ataca, pues, yo no le hago nada. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Pues, nada, por eso, cuando yo me equipe con este baclo, pues, me darán unas skills. Ok, entonces, pues, con la skill yo le voy pegando y le voy haciendo más daño, o sea, bueno, yo ya pararé de atacar porque está de más, creo, ¿oye? Y nada, hay que llegar a matar a 100. A ver, le diré a mi gremio a ver que venga. Y, pues, nada, yo voy a ir matando a estos, de acá, por eso, digamos. Ok, mis compañeros me están pidiendo grupo, así que, pues, yo les otorgo el grupo y que vengan. Ninguno viene por acá. Yo voy a estar acá igual, eh, haciendo todo lo que pueda. Eh, me da que hay un tiempo, o, sí, a mí me da que hay un tiempo estimado para lograr todo esto. Acá tengo otro compañero. Aquí lo voy a invitar al grupo. ¿Dónde está mi interrumpo? Ya está. Eh, mientras que estoy haciendo el evento, pues. Acá también tengo otro compañero. Gouder, que también le voy a invitar al grupo para que se una. Ya estamos acá todos. Todo el gremio está acá haciendo, digamos, el evento, o la mayoría. No sé si matar a estos pequeños sirva de algo. Acá, supuestamente, llevo con siete monos, ¿no? Eh. Así que demora y toma bastante rato. Voy a preguntarle a los chicos si saben cómo hacerlo. Bueno, mientras tanto voy haciendo esto. Uy, Gouder. Ja, ja. Eh, bueno. Ok, bueno. Al menos todos sabemos hacerlo esto. Estoy justo grabando el video para que, pues. Eh. Cualquier persona que lo vea, pues, pueda. Pueda hacerlo y no tenga ningún problema. Porque créanme que yo, muchachos, he sufrido bastante en encontrar a estos monos de miércoles que no aparecían. Realmente no aparecían para nada. Eh. Yo no era el único, sino varios de mi gremio estábamos esperando que. ¿Dónde están los monos? O a qué hora se activan. Y todo ese tipo de cosas. Y nunca aparecían los dichosos monos, eh. Pero, pues, ahora estoy en realidad bastante entusiasmado. Y, pues, nada. Pues hay que... Ok. Voy a abrir acá. No. Debes... Ah. Vamos. Matar monos. Fondo la skill y ya. Hay que llegar hasta 100. Eh. Si no están en un grupo o si no forman grupo, muchachos, no hay problema. Eh. Igualito, si ustedes vienen y matan uno que otro, pues, igual la contribución está. Y a ustedes les van a dar recompensas, ¿ok? Así que no es necesario, pues, estar en un grupo. Yo, pues, armé el grupo, pues, porque en mi gremio hemos sido varios que hemos estado esperando este evento. Y fue, básicamente, gracias a un compañero. Que nos dijo que el evento se daba durante la madrugada. Y es cierto. Yo no entiendo por qué lo hacen durante la madrugada. Eh. Yo cuando vi este evento, yo lo vi durante el día, ¿ok? Yo no lo vi durante la madrugada. Yo lo vi, digamos, entre horas de 11 a 13 horas del servidor. Yo, francamente, este... Pues... Y le das a la primera opción. Que da un bastón. De los equipos. Entonces, pues, hay que seguir simplemente matándolos. Hay que llegar hasta 100, ¿ok? Mira que estén lindo. Sí, estos nuevos pegan bonitos. Ay, ya en algún momento voy a activar este Discord o algo para que podamos comunicarnos con mi gremio en voz. Creo que sería también divertido. Así como estos eventos, también hay eventos y ha habido eventos. Solo que es la primera vez que yo entro a uno de estos. O sea, es decir, es la primera vez que yo estoy tan al pendiente de los eventos que lanza el juego o la página. ¿Ok? Yo no lo hacía, en realidad. Yo no... Yo no hacía ninguno de estos eventos. Pero, bueno, ahora sí, pues, como que estaré más al pendiente. Y les voy a traer, pues, más videos para que ustedes tengan siempre a la mano de cómo se ve. Lo que sí, yo no sé, es que si este evento va a quedar permanente. Yo me imagino que sí quedará permanente. Porque estos no son, digamos, monstruos. No son, digamos, peligrosos. O que lleguen a atacar, ¿ok? Yo creo que supongo que no hay ningún problema. No sé si es mi compañero que le indiqué cómo hacer la misión. Y esto es por acá. Ah, sí, sí. Ok. Ahí vamos. Llegamos a los 100 y después en el buzón están al pendiente. Les va a llegar la recompensa con la cantidad de pelaje, digamos, que cada quien se merece, ¿ok? Depende de la contribución que hay en este o en este caso. En esta misión. Y, pues, se acabó, muchachos, el evento. Así de simple es. Así que, pues... Vamos a ver. Ok, muchachos, digamos, este fue el evento. Así que... Una vez hayan contribuido. Ojo, que no es necesario. O, aunque, esperen un momento. Me acabo de dar cuenta de algo que yo ya me estaba... Yo ya me estaba yendo. Aún no termina. Sí, 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 sí. Justo mi compañero me dice que aún no termina. No termina, ¿por qué? Porque ahora toca, creo que los otros simios, los otros monos, o no sé qué. Porque la verdad es que acá todavía sigue acá. El problema está en que no se ve bien el nombre acá. Ah, toca el de banana artificial, ¿ok? Y hay que darle ahora a la segunda opción. Te ayudará a encargarte de esos simios deprimidos. Y, pues... Nada, creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Eh... Ya, yo no tengo la banana. Entonces, ¿qué? Le doy otra vez a... Los simios karateka, ¿o qué? A ver, a ver, a ver, veamos. Ah... Asegúrate de tener el óculo de madera de tope o banana. Ah, ok. O banana. Es uno... Es uno de los dos. Bien, ya. Estos son los otros simios que yo cuando ingresé había... Había notado. Así que, pues, supongo que les podemos seguir pegando con los... Con los mismos ítems. O serán otros. No. Pero... A ver, a ver, a ver. A ver, no me da la... No me da la... La banana o el ítem. Como dice. ¿Cómo me da el ítem? Vamos a verlo. Yo recuerdo que la... La vez pasada me llegaron a dar... Eh... Una... Una vaina que se llamaba... Cájara de banana. No sé qué. Pues, no me dan el otro ítem, muchachos. No sé por qué, la verdad. No me da... No me da las cosas. Mira. No debía asustarlo. Pero... No me dan. Ah, ok. Me debo quitar el bastón. No me había percatado. Vamos a ver. Ahora sí. Ah, perfecto. ¿Cómo no me di cuenta de esas cosas, muchachos? La verdad es que... Ah, bueno. En fin. Como ya les dije. Es la primera vez que hago esta misión. Así que... Así de simple. No sabía. O sea... Yo la primera... Yo cuando... Yo cuando la primera vez que yo toqué esto. O que... Digamos... Llegué... Llegué a encontrarme con este evento. Eh... Fue con estos monos negros. Ojo. No fue con los monos de allá. Yo a esos monos de allá solamente los vi de reojo. Porque pasé por acá... A farmear algunos ítems. Y nada más. Solamente eso. Y ellos se me escapan, güey. Yo no tenía ni idea que se me escapaba. O que simplemente me venía a buscar. No sé. Y yo... Pues cuando pasé yo vi a estos monos. Entonces... Ah, me acordé del evento. Y entonces fui de frente al NPC. Eh... Directamente al NPC. Y tomé la misión. Y... Ya. Y simplemente... Le pulse a la primera opción de la de arriba. Que decía este... Eh... Creo que los karateka. Y no pasaba nada. No me daban nada. Entonces después suponía que yo debía... Pues pulsar la opción de abajo. Que era con los monos deprimidos. Y ahí sí que sí pasó algo. Ahí sí me dieron... Eh... Este plátano. O esta banana. Y listo. O sea, así nada más. Así de simple. Eso fue lo que... Eso fue lo que pasó. Ok. Ese fue, digamos, mi primer encuentro en este... En este evento. Todos... Todos estamos acá... Uy, chuma. A Gouter se le fue la... La conexión. Ese sí es el problema muy común, muchachos. Que está viviendo con... Con el servidor que nos están botando. Salvo... Eh... Si no es... Si no es por el problema del... Del runtime. Que está ocurriendo... Bueno, en mi computadora. Varias veces en realidad. Ah, no. Esto no era necesario. Hay que montarme... Ah, sí me puedo montar. Perfecto. Se me corre el mono. El mono se me está corriendo. Que me está alejando bastante. Venga, cambie. También me vas a morir ahorita. Era un platanazo, pongo. Ah. Un bananazo. Eh... Bueno. La idea es recolectar los 50, pues... Pelajes. Pero después puedes hacer esta misión. Ponle a veces que te venga en gana. Y conseguir la cantidad de pelajes que tú más quieras. Eh... Ya que igual puedes conseguir ítems. Acá lo interesante de este lugar, creo, muchachos. Eh... Yo ya he canjeado, como pueden haber visto. Yo ya canjeé las bolsas de premio de acá. Que son estas de acá. O sea, son bolsas naturales. Pueden ver que nos dan poderes. Poderes perdidos, muchachos. Poderes perdidos. Los cuales son muy útiles. ¿Y saben cuáles son los más útiles? Los que son a partir de... De... Arboleda Gaia en adelante. Esos son poderes, digamos, perdidos que más sirven. Eh... Aparte de eso, pues... Eh... Justo para los... Para los... Para los... Digamos... Para Meseta Velcar también sirve. Para Meseta Velcar, para Isla del Sur. Y también sirve, pues... Eh... Un pantano negro. ¿Por qué sirve más ahí? Porque en estos mapas, muchachos, no hay Dungeon. O sea... No, 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 no. No hay Dungeon para nada. Ok, me están llamando. Ah, por acá hay varios. Ah, por acá hay varios. Oh, bueno, bueno. Entonces, eh... No hay Dungeon para nada, ¿ok? Entonces... Uno no puede conseguir poderes concentrados. Por eso es que estos poderes de acá son más... Por eso esta misión, digamos, es bastante útil, ¿ok? Va a ser muy importante... Digamos, hacer la mayor cantidad de veces posibles de estos misión. Por la recompensa. O sea, la recompensa es muy valiosa... Para algunos altares y para algunos jugadores. Para mí, pues... Es, en realidad, bastante... Interesante, pues... Conseguir todos estos ítems. Porque... Pues... Puedo hacer alta... Eh... Puedo hacer fama y reputación en unos altares que me faltan. Por eso. Oye, 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 oye... Oye, este... Este no es el ojo. Oye... Que rato era. Oye... Se corren. Estos monos se corren y luego vienen a buscarme ¿Qué no es eso posible? Expliquenme, please Expliquenme Estos monos se corren, la verdad es que me da risa Estonearlos y no corren Está bien, estonearlos los puedo estonear Pero no tengo skill, o sea, no hay skill para poderlo sostenir ¿O será con el otro bastón? Ah, yo creo que es con el bastón, creo Ya para otro momento será Para otro momento será O ya vendrán si a mí seguro, ¿no? O sea, no creo que corra toda la vida tampoco Ok, le tengo otro más ¿Cuánto vamos? 79, eh, falta regular Tengo un enemigo que se corre De todas maneras, cuento, o sea, igual estamos en gremio Podemos matar a un mono entre varios No hay ningún problema Con ningún problema para nada Así que si quieren unirse a un gremio tan unido como este Pues, no, pueden hacerlo Si es que a veces, si es que me pueden encontrar Eh, digamos, conectado a me, me susurren y me vuelven conectado Pues, se pueden unir al gremio No tengo preferencias con las clases, ojo, ni con los niveles Eh, cualquier persona puede unirse Siempre y cuando sea, digamos, un jugador regularmente activo Eh, si trabajan o estudian, eh, yo lo voy a comprender Yo lo voy a entender, yo no voy a discriminar a nadie Eh, porque están trabajando, están estudiando Porque a mí me ha pasado eso un montón de veces Eh, muchas veces yo he tenido Digamos, eh, a mí me reclamaban porque no me conectaba mucho Pues, ¿qué creen muchachos? Hay que trabajar y hay que estudiar también Bueno, yo no estudio, pero sí trabajo Pero hay que trabajar porque nadie me va a mantener Y yo me van a mantener Probablemente Entonces, ah, guau, ¿a qué los ha traído toditos? ¿Por qué? Bueno, estamos a dos monos Dos monos van a caer ya Así que supongo que este evento sea terminado Ahora sí Yo pienso que en una sola zanjada Se puede sacar, eh, los 50 pelajes Yo creo Y pues nada Una vez termina el evento Pues simplemente desaparece Y ya está Así que muchachos Eso fue todo por este video Espero que les haya servido Y que les haya gustado Ah, acá me dicen Eh, podemos ir a otro channel Perfecto Pues no es una, no es, no es mala idea No es mala idea Podríamos ir a otro channel Así que, pues nada muchachos Gracias por haberme acompañado Yo ya corto, pues Ya, ya grabé Así que los corto Y ya los veré Ya los veré en un próximo evento O en un próximo video Todavía me faltan, eh, misiones Que tengo que terminar y grabar Así que pues, nada Yo me despido Y los veré hasta el próximo Muchachos Hasta luego Y los veré hasta luego Y los veré hasta luego